Ya os voy avisando de que lo que vais a ver en el vídeo de hoy es algo apoteósico, por decir algo. No sé si fue mala suerte o que llevo bastante tiempo sin jugar aquí al EAWRC, pero bueno, la idea era competir en el rally semanal e intentar quedar lo más arriba posible, rollo el top 50 o así, pero bueno, ya veréis lo que me pasó. Así que os dejo con el vídeo. Si a ti también te mola el mundo del sim racing, que sepas que en la descripción de este vídeo tienes un enlace con descuento a Simify, donde puedes encontrar volantes, cockpits y cualquier otro producto relacionado con el sim racing a un precio muy interesante. Vale, parece que es en España. ¿Vale? ¿Con qué coches? Con los World Rally Car. Vale, esto va a ser complicado. Demasiadas curvas y coches muy potentes. Yo creo que vamos a coger el Toyota. Empezamos al amanecer, así que va a estar un poco oscuro. Y mojado. Venga. Vamos al lío. Y con cuidado, que es bastante estrecho. Hay curvas muy cerradas aquí. Que no te esperes. 30, derecha, 3, larga, se cierra. 70, izquierda, 1, se cierra mucho. 30, derecha, 1, tarde. Hacia izquierda, 1, tarde. Se cierra, por dentro. 70, derecha, 4, larga, se cierra. Para izquierda, 30. Vale, de momento vamos bien. Este tramo me lo conozco bastante. Así que, por el momento, a no ser que la líe, estamos bien. Eso sí, es bastante exigente este tramo. Son todo el rato curvas. Tienes ni un momento de respiro, casi. Uf. Qué peligro. Vale, cuidado en esta zona. Zona rápida, pero aquí hay que frenar ya. Ir frenando poco a poco. Porque si no, se te lía casi 100% ahí. Zona rápida, pero aquí hay que frenar. Aquí hay que frenar. Aquí hay que frenar. Lozando el muro. Cuidado. Cuidado. Daños irreparables. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, pues creo que se acabó mi participación en el rally semanal. Pues nada, oye. Una maravilla. Habrá que buscar para correr otra cosa. Vamos a correr la Power Stage semanal. A ver qué tal se nos da. Espero que vaya mejor que el rally semanal, porque vamos. Vale. Por cambiar voy a coger el Fiat Punto. Pero no olvidar las 9 kilómetros. Debería ir bien la cosa. Ya, vamos allá. O al menos no llueve. Aunque está mojado el suelo. Empieza en 50. Derecha 3. Venga. Vamos allá. Lo importante es terminar. Porque habiéndolo visto. Hacia izquierda 6. Mediana. Se cierra 4. Pasa cruce. 50. Levanta. Rasante. Para giro a derecha. 1. 30. Derecha 5 tarde. Se cierra con rasante. Hacia derecha con rasante. Ya, empezamos bien. Hacia derecha con rasante. Hacia derecha con rasante. Se abre. Hay que seguir así. Hacia izquierda 4. Mediana se cierra. 40. A derecha levanta. 80. Derecha 5 se cierra mucho. Con rasante. Para izquierda levanta. 90. Derecha 6 con rasante. Cuidado. No, hombre, no. Bueno, caemos de pie otra vez, por lo menos. Pero ya perdí algo de tiempo. Obviamente. No sé qué pasa esta semana, eh. Se me están complicando todos los tramos. Levanta. A derecha levanta. Hacia giro a espada a izquierda. 40. A izquierda levanta. 40. A izquierda levanta. Y seguimos. No más errores, por favor. Corta. Para derecha 6. Para bache. Hacia izquierda 4. Corta. Para derecha 6. 40. Derecha 1. Para izquierda 4. Hacia derecha 4 tarde. Para giro a horquilla muy cerrada. Para izquierda izquierda. 40. Rasante larga. 110. Un poco largo. Tenía que haber frenado más. Antes de entrar en la horquilla. Pero bueno. A derecha 2. Se cierra mucho. 180. No perdimos demasiado, yo creo. Más perdimos antes volcando. Así que... Es lo que hay. A izquierda levanta con rasante. 150. Levanta. Rasante. Para izquierda 3 tarde. 40. Derecha 6 con rasante. Vamos. Madre mía. Se abre con rasante. 30. Me está acostando, ¿eh? 40. No sé yo en qué posición quedaremos después de estos fallos. Se cierra 4. Para izquierda 4. 60. Vamos. Vamos a ver. Puedes volcar en cualquier lado aquí. Por lo que veo. Aprovechando toda la pista. Para izquierda levanta. Se cierra 3. Se abre 50. Bien. Derecha 3. Se cierra 120. Izquierda 1. Se cierra. Para derecha con rasante. 40. Izquierda 6. Por dentro. Uf. Para rasante. Punta ahí sin importancia. Va bastante bien el coche este. La verdad. No me quejo. Lo que tiene es que en estas condiciones de mojado, pues... Patina demasiado. Pero bueno, eso pasaría con cualquier coche. Como me la jugué ahí, ¿eh? Punto de car por el... Acantilado este. Para izquierda 6 con rasante. Muy larga. Derecha levanta. 50. Lo veo con esa agua embarrada. Por decir algo. Derecha 3. Lo he tenido realizo. De gotitas. Lo veo. Por aquí. Si supiera donde tengo el botón de limpia parabrisas, le daría. Pero como no lo sé, les quiero no liarla. Vale. Por aquí. No se ve. Derecha 4. Se abre. 120. A izquierda levanta. Levanta. 130. Giro a horquilla izquierda. Vale. Trenada fuerte. Aunque frenada es de tiempo. Levanta. Pero... Vamos a la curva bien. 60. Derecha 3. Se abre. 60. Giro a escuadra derecha. Se abre. Te hemos pinchado. No hombre. ¿Cómo vas a pinchar? Vaya por Dios. Pues nada. Tendré que cambiar la rueda, supongo. Qué remedio. Quedaban 2 kilómetros, pero... Igual en esos 2 kilómetros pierdo más tiempo que... En cambiar la rueda. No lo sé. 90 segundos. Habría que verlo. Pues nada. Qué nueva maravilla de tramos estoy haciendo hoy. Con esto mis aspiraciones de quedar en el top 50 al menos... Se van al traste. Como es probable. Pero bueno. Vamos a estar usando un buen espectáculo. O eso creo yo. En las curvas. A la afección. Vamos. Se queda muerto ahí en la salida de las curvas. Tiene la marcha... La primera marcha muy larga. A la izquierda 6. Se cierra 5. Para arrasante. Derecha 1 ya. Se abre. Cuidado. Para arrasante. Tiro a horquilla muy cerrada. Izquierda. Bueno. Ahora sí. ¿Dónde estoy? ¿Estoy haciendo el pino? No. Esto si estuviese escuchando como debe ser al copiloto, no pasaría tanto. Pero cuesta hablar y escuchar a la vez. La verdad. Pero bueno. Nada, ya queda poco para llegar. Para arrasante. Hacia derecha 6. Hacia izquierda 4 con arrasante. Para arrasante 50. Frena. Izquierda 5. Se abre. 40. Arrasante. Porquilla muy cerrada. Izquierda ya. Para arrasante 40. Largo otra vez. Madre mía. Para derecha 2 tarde. Meliana 60. Izquierda 4 corta. Con arrasante. Para derecha levanta. 40. Rasante. 130. Cuidado. Rasante. 100. Giro a horquilla muy cerrada. Derecha. Lo pararemos. Izquierda 2. Se cierra. Sí. Lo paramos. Pero demasiado. Vamos, hombre. ¿Cómo le cuesta salir a estos coches? 50. Derecha con rasante. Vale. Última curva. Para meta. Y llegamos a meta. Después de este fatídico tramo en el que pasó de todo. Pues nada. Ahora hemos quedado súper abajo. Después de tantos fallos. Pero bueno, es lo que hay. Al menos llegamos. No como en el anterior. Pero bueno. El hombre que ya estoy aquí. Muy bien. Quedamos el 439. Os lo he dicho. Horrible. Era de esperar a dos minutos del primero en un solo tramo. Maravilloso. Tras estos fatídicos acontecimientos. Lo voy a ir dejando por aquí. Tengo que continuar porque vamos. Si continúo igual va peor. Así que nada. Si os gustó el vídeo. Dadle like. Suscribiros. Y activad la campanita para más. Hasta la próxima. Hasta la próxima.